Hola, ¿cómo están? Un gusto tenerlos aquí de nuevo en otro mes de mis videos. Fíjense que no quería dejar pasar por alto cómo van mis tulipanes, así que vamos a comenzar. Bueno, pues el día de hoy así amanecieron mis tulipanes. Tal vez no se logran captar muy bien por la luz del sol, pero están bien preciosos. Miren, color naranjita. Por ahí tengo otro. Fíjense que el año pasado yo sembré varios, pero se lo han de haber comido algunos animalitos, porque este año no me retoñaron y en realidad no me terminaron dando la florecita que prometían. Pero sí, creo que sí me dieron alguna flor muy bonita, pero no la del paquetito que yo compré. Pero estamos contentos con cualquier florecita que nos den porque todas están muy bonitas. Miren, por aquí está otro tulipán, más chiquito, pero sí está muy bonito, miren. Pero de eso no se va a tratar el video del día de hoy. El video del día de hoy se va a tratar de un trasplante de unos coleos. Miren, todos estos, todos estos son coleos que nacieron solitos. Yo aquí tenía como cinco plantitas de coleos y por ahí si llegaron a ver mis videos, lograron ver que yo les quité las semillas según para yo plantar este año, pero de todos modos se tumbaron semillitas. Y miren, si yo los dejo aquí se va a hacer una selva y ni siquiera se van a propagar a gusto. También porque están muy amontonados, así que los voy a reubicar ahí atrás. Aquí yo también tumbé una espiga, miren. Nomás la aventé ahí y miren cómo nacieron de coleos. Así que solamente conforme vayan creciendo voy a quitar algunos y no los voy a dejar. Aquí yo creo que ha de ser buena idea ubicarlos, porque esas plantitas son de semisombra o de sombra. Así que yo creo que aquí les irá muy bien. Aquí yo tenía unas begonias, unas cuantas begonias. Y miren, ahí va esa osta. Solamente que se ha deslavado por, como que aquí se deslava la tierra, pero aquí van a quedar muy bien. Y pues también voy a compartir con mis vecinas para que todos tengamos de la misma plantita. Y pues mi jardín se vea bonito. Yo creo que es muy bonito uno mismo ya no tener que comprar plantas. Que las plantas que uno tiene se multipliquen y le den a uno más colores. Y vayan llenando poco a poco el jardín para no gastar y que nuestro jardín se vea muy bonito. Vamos a aflojar un poquito la tierra. Y solamente lo que tengo que hacer es, cuando la planta está chiquita, estarla regando. Que no se deshidrate en lo que pega. Y muchas gracias. Ya somos un poquito más. Muchas gracias a los que han continuado viendo mi video. En realidad, las personas que me ven se los agradezco. Porque yo, aunque me gusta mucho ver videos de canales de plantas. Esta cotidianidad de la vida no nos permite a veces descansar. O tomarnos tiempo de estar viendo programas o estar viendo algo. Yo, aunque me gusta mucho ver videos de plantas, últimamente no he tenido tiempo. Pero, esas personitas que se toman el tiempo de verme, muchas gracias. Estoy muy agradecida. Y pues este es un proyecto que empezó yo creo que ya hace dos años. Ya somos un poquito más. Y, déjenme ir por los colegas. Ya, como les comentaba, ya somos un poquito más. Y, pues, aquí seguimos aprendiendo. Sé que yo no soy muy buena hablando. Sé que a lo mejor no tengo buena redacción. Por ahí me dieron un comentario de que he hablado muy mal. Y, pues, sí, sí, yo reconozco. Por ahí cuando empecé a hacer mis videos, hablaba más feo. Decía, mmm, mmm, o no me acuerdo qué muletillo utilizaba. Y yo lo notaba cuando me ponía a editar. Pero a eso me refería con ir creciendo. Por ahí en un video en vivo que dije que yo tenía muchas ganas de ir aprendiendo. A eso me refería que a... En realidad yo solo... Mi niña fue la que me enseñó a editar. Miren, aquí lo voy a poner. Y voy poniendo. Pero sí tengo que quitar porque sí. Ahí queda muy amontonado. Ni van a crecer. Y se va a ver como una selva. Sí, este... Como ya les comentaba, yo solita con mi niña. Mi niña me... De repente fue la que me enseñó a editar. Y esto de la tecnología en realidad no se me da. Y tampoco no tengo muy buena pronunciación tal vez. Pero el chiste es que aquí estamos. Estamos tratando de aprender y tratando de mejorar. Y más que nada, a mí lo que más me gusta o me da... Es yo tener mis videos grabados para ver mis plantas. Bueno, a veces no me da tanto gusto porque luego... Vi que esa plantita que tenía muy bonita se me murió. O sea, sí la voy a dejar. Y ya... Las voy a estar regando. Así fue como yo me traje esas... Pocas plantitas de casa de mi suegra. Ella tenía... Así le nacieron como a mí un montonón. Y así yo con una palita me traje. Y hubo una helada. Y sí me sobrevivieron unas cuantas. Por ahí también regalé unas amigas que no le sobrevivieron. Pero miren, a mí me crecieron esas plantitas. Y... Esta me dieron hijitos. Vamos a separarlos. Creo que están muy juntas. Pero... Vamos a ver cómo le hacemos. O sea... Cada año yo me visualizo el jardín de un modo. Pero fíjense que el año pasado... Yo quedé bien enamorada de mi jardín. Porque tenía muchísimas plantas de semilla. Y... Es un gusto como... Uno hacerse de sus plantas... Con tan solo un dólar. Y de muchas plantas. Claro que hay veces uno compra paquetitos. Y no se le dan a uno. Bueno, yo poco a poco iré aquí acomodando. Aquí yo solita. En esta parte de aquí. Y ahí... Donde no sé si se acuerdan que aquí tenía una begonia. Aquí tenía mi hoja santa. Esperemos un retoñe. Y aquí una osta. ¿Qué es? ¿A dónde va, chapa? ¿A dónde va, mi amor? Este gatito yo lo amo. Bueno, Leo. No te pongas celoso. Leo. ¡Fanta! Ay, iren. Cuando uno planta plantitas y está recién escarbado. Los gatitos es que se les da la ocurrencia de escarbarle. No, ahí no. Muchas gracias por acompañarme. ¡No, Leito! ¡No, Leito! ¡No, papá! Muchas gracias por acompañarnos. Los espero en otro más de mis videos. Muchas gracias. Ya somos poquitos más. Y... ¡Hasta luego!